Muy buenos días a todos, gracias por la bendición que ya ha sido para mi esposa y para mí el oír esa música, esos cantos y el himno que cantó el coro y el himno que cantaron los hermanos Gómez. La verdad que si a mí me dieran la oportunidad y opción de aquí acabar el culto y con los mensajes de esos himnos, hacer la invitación yo lo haría. Pero estamos aquí para predicar la palabra de Dios y he orado a Dios que me permita ser usado por su gracia. La mayor muestra de la gracia de Dios sin duda fue el Calvario y acabamos de oír la causa fuimos nosotros. Dice la palabra de Dios, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros. Y termina ese versículo 10 de primera de Pedro 4 diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El tema de esta mañana es la gracia de Dios en algunas de sus muchas formas. Acabamos de leer en Pedro, la gracia de Dios tiene muchas formas. Yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que es el pan mexicano y usted va a una panadería mexicana y todo es pan, pero tiene muchas formas. Conchitas, cuernitos, es único en la laguna, el pan francés, muchas formas de pan, pero todo es pan y todo nos gusta. Amigos, hermanos, visitantes, la gracia de Dios es única, pero tiene muchas formas. Busqué un pasaje en el que pudiera encontrar algunas de esas formas de la gracia de Dios y encontré el capítulo 15 de Lucas donde nuestro hermano nos hizo favor de leer los primeros dos versículos y voy a suplicarles que regresen en sus Biblias al capítulo 15 de Lucas. ¿Por qué creo yo que este capítulo nos habla de las muchas formas de las muchas formas de la gracia de Dios? Nosotros lo veremos. No quisiera ir adelante sin agradecer al pastor, a su esposa, a los matrimonios que se reunieron esta semana en aquel lugar tan precioso. Es increíble el número de parejas que estuvieron ahí. Es increíble lo que mi esposa y yo disfrutamos el haber estado ahí, la comida, el lugar, la comunión con ustedes y la verdad es que le he orado mucho a Dios, Dios mío, que esta gente haya recibido algo de parte tuya a través de nuestra predicación. Pero mi esposa, Samy y yo les agradecemos, pastor, su generosidad, su hospitalidad, su fina manera de tratarnos. Y también estoy muy contento porque mi sobrino, el primer sobrino que yo tuve cuando yo tenía 18 años, nació mi primer sobrino. Y yo pensaba que ahora sí ya soy hombre, ya soy tío. Bueno, pues ahora soy hasta abuelo y gracias por su esposa que ambos nos acompañan aquí desde Michigan y espero en Dios que esto también a ellos les sea de bendición. Se acercaban a Jesús todos los que eran publicanos y los pecadores para oírle. Padre nuestro, somos pecadores y nos hemos acercado a ti esta mañana para oírte. Permítele a este siervo tuyo representarte dignamente. Sea tu espíritu el que me capacite a decir algo que le toque al corazón, a la conciencia, a la mente, a la gente. Y que podamos entender por qué tú dices que tu gracia tiene muchas formas. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. En el primer versículo y en el segundo encontramos, no la primera, pero la primera en este capítulo, forma en que la gracia de Dios la podemos ver ahí bien claramente. Jesús, lleno de gracia, se dice de él que se le acercaban. Pero es importante ver que no dice se le acercaban los publicanos y pecadores, sino dice todos. ¿Por qué Pastor Gómez dice que ahí está una de las formas de la gracia de Dios? Porque si en la Biblia encontramos que de Jesús se dice que un publicano y un pecador se le pueden acercar, acercar a Jesús, es porque Jesús estuvo en la tierra para hablarnos de su multiforme gracia y aquí encontramos que la gracia de Dios es indiscriminatoria. Esa es una de las formas de la gracia de Dios. Él no rechaza a nadie. Y grande es darnos cuenta que los enemigos suyos, los fariseos, los religiosos de su tiempo, fueron los que notaron y dieron testimonio de una de las formas de la gracia de Dios que no discrimina a nadie. Y dice todos se arriman y los fariseos y los escribas murmuraban y decían este recibe a los pecadores y come con ellos. Cuando menciona publicanos y pecadores, eran dos grupos de personas distintos. Los publicanos eran judíos, los publicanos pertenecían a la nación, sin embargo, sabiendo que el gobierno romano tenía bajo su dominio férreo y agresivo al pueblo judío, los publicanos era un grupo de hombres que procuraban ganarse el favor del ejército invasor, siendo ellos miembros del pueblo que estaba invadido y dominado. ¿Cómo se ganaban el favor de los romanos? Ellos buscaban la oportunidad de ir con un soldado romano, con un capitán, con un soldado de categoría o rango elevado y le decían, oiga, yo le puedo ayudar a usted. Y hermanos, pregúntele a un veterano cómo consideraría él a un ciudadano americano diciéndole a un envasor quiero ser tu amigo y quiero ayudarte en lo que andas haciendo invadiendo nuestro país. Ese soldado veterano iría contra él. El publicano era un judío que al soldado enemigo le decía, yo le ayudo. Yo le puedo, porque los soldados romanos lo que hacían era llegaban y tumbaban una puerta a patadas. sujetaban, sometían al hombre de la casa si bien le iba porque si ellos querían lo mataban y luego ellos se aprovechaban de las mujeres y de los niños robaban sus pertenencias y como si eso no fuera poco a los soldados les daba gusto que alguien les facilitaba las cosas y después los ponían a ellos a cobrarle impuestos. Ah, yo sé quién tiene dinero yo sé quién tiene hijas yo sé quién a ustedes les gustaría ir y causarles daño. Esos eran los publicanos. Con justa razón eran odiados y los fariseos dicen este deja que se le acerquen los publicanos y los pecadores todos somos pecadores pero en ese entonces los pecadores eran los borrachos los ladrones los adúlteros que se les descubría los asesinos los que eran era eran unos malhechores pero saben otra cosa entre ese grupo a los ya les dije quiénes eran los publicanos en el grupo en que estaban los pecadores estaban también los discapacitados un hombre ciego un hombre con un retraso como Samuel un hombre lisiado estaba considerado en el grupo de pecadores ah, ciego ¿quién pecó? ¿este o sus padres? ¿se fijan? y Jesús decía a los publicanos no los felicitaba por lo que hacían pero cuando ellos lo buscaban a él él los dejaba acercarse cuando los pecadores se arrimaban a él los adúlteros las mujeres de una reputación mala y perdida los padres de familia que traían a su hijo con una discapacidad y se lo acercaban el señor no sentía repulsión por su saliva no sentía repulsión por su por su saludo frecuente no entendiendo que ya no, él decía déjenlos que se arrimen déjenlos venir y siempre en todas las edades los religiosos se admiran de que en una congregación un predicador le diga bienvenido a todo mundo no toda iglesia lo hace pero el creyente el hijo de Dios el predicador el que está aquí porque Cristo lo tiene o donde el Señor nos tenga debemos estar abiertos a que cualquiera persona que venga le recibamos porque la multiforme gracia de Dios nos ha sido dada y dice cada uno de ustedes como fieles administradores de ese precioso don que es la gracia de Dios úsenlo para bien de los demás esa gracia de Dios es por la que usted y yo pecadores podemos decir renacido estoy como ya cantaron es por la que podemos decir yo estoy seguro que yo voy a ir al cielo no lo merezco pero su gracia me ha hecho no merecedor receptor simplemente de esa gracia primera forma de la gracia de Dios que vimos aquí es que su gracia no discrimina hay una más en los versículos cuatro y cinco el señor les refiere una parábola y les dice de un hombre y ustedes lo saben la historia de un hombre que había perdido una oveja se pone a buscarla cuando le encuentra la carga sobre sus hombros regresa a casa y cuando llega no dice ya se acabó el asunto dice se había perdido una ovejita la encontré hijos vieja vamos a hablarle a los vecinos que vengan a todos nuestros amigos y vamos a decirles que se gocen con nosotros porque hemos encontrado la oveja que se había perdido el señor mismo está diciendo esta parábola y dice así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente cuál es la forma de la gracia de Dios que encontramos aquí queridos hermanos aquí encontramos la gracia de Dios dada a nosotros a usted y a mí se nos da el regalo la gracia de producir gozo en el cielo quien soy yo quien es usted para que usted sea el autor de un día de un momento de gozo de alegría en el cielo pero por la gracia de Dios él lo manda a usted usted va usted trae gente esa gente es salva y en ese momento usted y yo conocemos otra forma de la gracia de Dios no solamente él está conforme con que a usted pecador y a mi pecador y a todos los pecadores él los recibe sino dice ahora que los he recibido yo les voy a dar el gozo el privilegio de que ustedes vayan y le hablen de mi gracia a otro y miren cuando lo hagan vengan porque acá hasta en el mismo cielo va a haber fiesta esa es otra forma de la gracia de Dios mostrada a nosotros y que llega a otros a través de nosotros de esa misma gracia se habla en los versículos 8 al 10 ya no menciona a una oveja menciona a una mujer que perdió algo y cuando lo encuentra aquello que había perdido hace lo mismo que el que había perdido la oveja entonces hombres y mujeres y de edad la que sea y de Venezuela o del Salvador o de México o de Torreón como orgullosamente es este hombre que está aquí y yo y que éramos vecinos de barrio yo vivía por la Felipe Ángeles él vive atrás de la central camionera y ahí está otro de Torreón también como está un orgulloso de su tierra bueno pero a cualquiera de nosotros le es permitida esa gracia de producir gozo en el cielo una tercera manera de producir de ver la gracia multiforme de nuestro Dios en el versículo 12 al 13 un hombre tenía dos hijos y otra vez usted conoce la historia papá me quiero ir de la casa dame lo que es mío y el papá se lo da pero pastor ahí está la gracia de Dios sí ahí está la gracia de Dios la gracia de Dios que tenemos del libre albedrío el tener la voluntad la capacidad de nosotros decidir creer o no es porque Dios nos hizo así y nos dio la gracia de usted escoja usted decida este muchacho desafortunadamente nos dice la historia muy claramente que su libre albedrío lo usó equivocadamente y conocemos la historia de él junto todo se fue se fue lejos vivió perdidamente malgastó terminó en cuatro patas queriendo satisfacer su apetito con la comida de los marranos pero ahí tenemos la gracia de Dios un pecador está donde está porque quiere estar ahí porque el día que él quiere el señor lo recibe pero él nos da la gracia de escoger que hacer como hemos estado viviendo nuestra vida es muy posible que en esta mañana aquí entre tanta gente haya alguien que dijera yo soy ese he hecho de mi vida lo que sé que Dios no quiere he hecho lo que yo he querido pues hasta ahí está la gracia de Dios pero mire cómo termina este muchacho termina en una prueba terrible los puercos de por sí para los judíos eran animales inmundos y creo que todavía son no saben de lo que se pierden imagínese si los marranos eran inmundos cómo sería la comida de los marranos y este muchacho allí en ahí perdido ahí lejos según él disfrutando de su libre voluntad es mi vida yo la vivo como yo quiera nadie me diga nada porque me ponen reglas y allá anda pero cuando se le acabó todo se le acabaron los amigos se le acabó la felicidad se le acabó todo y ahí buscando qué comer vemos otra forma de la gracia de Dios otra forma de la gracia de Dios las pruebas lejos de Dios porque queremos alejarnos de Dios más temprano que tarde va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar en una prueba y no necesitamos ni irnos lejos de Dios para que un día la prueba nos toque pero aún en la prueba está la gracia de Dios él lo permite él deja que suceda y allí en la prueba él nos da hemos visto tres formas de la gracia de Dios nos da la cuarta y la quinta nos da la gracia de allí volver en sí se ve aquel ahí entre los marranos y yo me imagino que con un palo largo cuando quería agarrar un trozo de tortilla o de lo que fuera para comérselo el dueño mandaba a otro trabajador y le decía mira yo mandé a ese que les aventara la comida no a que se la comiera a él y con el palo lo quitaban que humillante ahí es donde aquel muchacho se da cuenta de lo que le hace falta hacer y le hace falta reconocer otra forma de la gracia de Dios la gracia del perdón de Dios porque él sabía que lo que tenía que hacer es levantarse volver en sí agarrar el carril correcto y dice la palabra de Dios volviendo en sí dijo cuantos jornaleros allá en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre me levantaré iré a mi padre y le voy a decir pequé contra el cielo y contra ti no merezco que sea llamado tu hijo dame chance aunque sea como uno de tus trabajadores y no se quedó ahí que grave problema y error cometemos cuando si yo sé que estoy mal si yo sé que la estoy de plano regando pero no eso está bien que lo haga pero necesita levantarse y por eso le tocan su puerta seguido por eso van a buscarlo por eso se alegran cuando viene y le dan un aplauso porque estamos contentos y la gracia del señor dice en la multiforme gracia que yo tengo hay perdón para ustedes y levantándose vino a su padre y cuando todavía estaba lejos lo vio su papá y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo el muchacho papá es pecado no soy digno pero mire usted la gracia del perdón o la forma de la gracia del perdón que hizo el padre piojoso oloroso amarrano descalzo el padre dice saquen un vestido no saquen el mejor cambio de ropa que tengan es el perdón de Dios saquen el mejor vestido pónganselo un anillo para que se identifique como mi hijo pónganle zapatos cálcenlo del apresto del evangelio de la paz que significa que yo perdono pecados dice aquí no dijo bañenlo sabe por qué porque el perdón de Dios cuando venimos a él la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado nos pone la ropa de justicia de que habla Isaías nos hace nuevos se goza y no acaba ahí el perdón hermano cuando vemos la gracia de Dios en el perdón es donde más pasaje utilizamos y encontramos porque el perdón de Dios es lo más grande que puede uno recibir traigan al becerro gordo matenlo vamos a comer vamos a hacer fiesta mi hijo estaba como muerto ha revivido se había perdido es hallado y dice que comenzaron a regocijarse la fiesta estuvo en grande saben y es entonces cuando vemos en la lista que yo tengo de seis formas de la gracia de Dios la gracia indiscriminada la gracia que otorga el pecador gozo en el cielo la gracia del libre albedrío la gracia de las pruebas la gracia del perdón encuentro el último que es la gracia de Dios toma forma cuando usted y yo actuamos pensamos y nos portamos necia mente tonta mente con la demás gente los fariseos hacían eso ah mira los pecadores se le arriman y no se fija no dice nada los recibe a todos en la misma iglesia en la misma casa del padre cuando estaba empezando la fiesta por el que había vuelto viene otro hermano de él otro que decía yo soy mayor tengo más derechos y dice que cuando venía llegando oyó la música y le habló a uno de los creados me imagino venía lejos ven oye que es ese ruido que se oye porque hay fiesta porque huele a carnitas porque hay porque hay música y a que le dice pues a que no sabes que tu hermano el sinvergüenza que se fue ya regresó y a que no sabes que tu papá le hizo un fiestón y ni te esperó no dice eso eso dice la gómez pero 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 el hermano del que se había ido y regresó se enojó o Dios nos ayude a no tener esa actitud en la iglesia ah porque bien hermano nos hemos descarriado y luego vemos llegar a un hermano y si usted es de los que ay ahí viene ese otra vez usted es ese usted está ahí y mire se enojó y sabe que más hacía su papá le dijo de lejos véngase mi hijo a la fiesta y el dijo no yo no voy a ir no voy a ir a la fiesta el papá viene y le dice mi hijo tu hermano ya regresó hay que gozarnos hijo no seas así no como que no a mí ni un cabrito mire lo que quería este un cabrito cuando el padre quiere darnos el becerro gordo aquel se conformaba con un chivo con un cabrito y no quería entrar hermano escuche lo que le voy a decir aquí la gracia de Dios en medio de nuestra necedad que donde está la gracia de Dios en medio de nuestra necedad está en esto el padre le rogaba miserable de usted y miserable de mí si Dios tiene que rogarnos que hagamos algo por otro hermano necesitamos hacerlo porque Dios ha hecho mucho en su infinita y en su multiforme gracia ha hecho mucho por nosotros como para nosotros decir ah no es más me voy yo no me quedo yo creo que los momentos más amargos que mi padre vivió fueron aquellos momentos y con vergüenza lo digo en que mi papá me tuvo que rogar que hiciera algo en alguna vez éramos muchos en casa en alguna vez nos enojamos por algo con el otro o con la otra y el hermano Toño jovencito ya me voy sin comer y me salía y mi padre me alcanzaba mi hijo no dejes a tu mamá con el plato de comida ahí mi hijo regresa hijo échate un taco y luego te vas y me iba sin comer y yo miraba hacia atrás después y yo miraba a mi padre así que viles nosotros cuando le hacemos un desprecio a papá pero que vileza más grande cuando la multiforme gracia de Dios se nos da tan ampliamente y todavía nos ponemos nuestros moños y esperamos que que nos rueguen el Señor le ruega a usted y déjeme le aliento un poco a que deje de hacerle al hermano del pródigo diciendo yo no entro si ahí está ese déjeme le digo que esa es la actitud de los fariseos del tiempo de Jesús y mire lo que la Biblia dice en el capítulo número 65 de Isaías y su versículo número 5 acerca de los que se creen mejores que los demás me acompaña versículo 5 Isaías 65 hay quienes dicen estate en tu lugar no te me acerques porque yo soy más santo que tú mire dice estos son humo en mi furor me hace el Señor dice me hacen arder de coraje cuando andan pensando que son mejores que otro y andan haciéndole al hermano del pródigo diciendo yo no entro porque mi hermano es peor que yo y a él le dan un becerro y a mí no me dan ni un cabrito pero gloria al Señor que el Padre dice mi hijo yo no me voy a meter a la fiesta hasta que usted me acompañe yo le voy a rogar yo le voy a vengase mi hijo métase y ahí está el necio y la gracia de Dios mostrándose en medio de mi necedad pásale y en esta mañana no sea usted necio él nos dijo a nosotros que a usted que no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera le roguemos como si él rogara por medio de nosotros multiforme gracia de Dios al alcance de usted esta mañana preacher